Y dale, y dale, y dale a la suena Dale, y dale, y dale Está bien, dale, y dale Está bien, dale, la pelotita El que toca nunca baila y se mentira Y dale, y dale, y dale, y dale Ay, dale, la, voici ¡Gracias! 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 y 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 ¡Eso, la amiga sabe! ¡Vamos, la amiga mía! ¡Ontima! ¡A los dos nos baila bien! ¡Soy bien, la amiga miquita! ¡Soy bien, la amiga mía! ¡A los corazoncitos que les doy! ¡Y sin dolor! ¡Ya no se hagan los reír! ¡Y sin todo eso! ¡Sumbir así, sol! ¡Y ya se muerta el taquita, quita, quita! ¡A los dos nos baila bien! ¡Y ya se muerta el taquita, quita, quita! ¡Ay, ya! ¡A los corazoncitos que les doy! ¡ even time back! ¡Soy bien, la amada bien! ¡Así se muerta el taquita, quita! y 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 ¡Eso es! ¡Van a la presidencia y la milita, ¿no? ¡Chimpa! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, dale a 10 de su servicio! ¡Vamos, chicos! ¡Ahí te lo imagino! ¡Vaya, adelante! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Vayan y abaráquenos, elijan. Muchísimas gracias acá a los bailarines también y a las bailarinas. A la gente de Campera, a la gente de la Mili Una Rock, muchísimas gracias. Grabando todo este evento, así que vamos a enfocar para allá. Levantando todas las manos, estamos saliendo a través de la página oficial de Campera, de la Mili Una Rock. El aplauso para Campera, para la Mili Una Rock. Y nos vamos, ¿con qué nos venimos? ¿con qué nos vamos? ¡Una cumbia! ¡Una cumbia! ¿Nos vamos? ¡Una cumbia! Todos ausedísimos a la bailanta. Le dice gracias a Negrito Cardoso, gracias a la gente de Sonido, será hasta la próxima. Feliz día del trabajador para todos. ¡A bailar todos, nos vamos! ¡Así no más! ¡Guapa! Y los últimos, ¡pimitas! ¡Felicidades a todos los trabajadores! 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 para mi amor para mi boca para mi vida para mi vida también por el amante ¡sí, sí, sí! ¡sámpate dale, sámpate dale, sámpate dale! sámpate 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 ¡Venga y sigue y sigue! ¡Para mi princesa! ¡Para mi terremoto! ¡Qué vida, baby! ¡Venora, gallina! ¡Venora, gallina! ¡Ae! ¡Opa! ¡Upa! ¡Venora! ¡Eto! ¡Ae! ¡Venora! ¡Vamos, gallina! ¡Vamos! ¡Ae! ¡Vamos, gallina! ¡Vamos! ¡Adornado! Amén.